hola chicos qué tal soy ricardo bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad hemos venido a visitar los pantanos de villa aquí nomás en lima algo cerca para que conozcan porque sé que hay muchas personas que aún no conocen de este lugar y de pasada que estamos fomentando su visita ya que fomentar la visita aquí el mismo pantano genera su propio ingreso para poder el cuidado y mantenimiento de los mismos lugares no digamos infraestructura cierto cuidado de plantas animales etcétera así que si este vídeo les gusta pues me apoyarían mucho con su manito para arriba suscripción al canal para poder hacer este tipo de vídeos así que sin más que acceder comencemos y bien para llegar acá a los pantanos de villa pueden venir desde el metropolitano para las personas que son el cono norte desde la estación naranjal hasta la estación matelini que es el último paradero de la línea b luego de eso tomar el alimentador que va a vía de salvador y bajar en el paradero de los pantanos de villa después de haber bajado del alimentador del metropolitano sólo dirígete hacia la esquina derecha y camina aproximadamente cinco minutos que allí está en la entrada a los pantanos de villa al llegar podrán ver un auditorio donde están colgadas las fotografías del pantano animales entre otras cosas y bueno aquí es donde vas a registrar tus datos de toma la temperatura y si no has pagado por la entrada y del guiado hay una caja donde puedes hacerlo conmigo en el sur tradicional primera vez que vienen a los humedales colegio en la mayoría de la mayoría de los pantanos de villas permanece verde todo el año porque 50 metros bajo nosotros en estos momentos corre agua pequeños canalcitos de agua que van a venir de manera subterránea filtraciones del río rima del río luris y obviamente agua salada del mar al mezclar con algo que nos van a dar se llama agua solubre es la que va a formar las lagunas los pozos de agua y obviamente humedece todo el previo para que la vegetación pueda crecer si hablamos de vegetación lo oriundo del humedal es todas las hierbas pequeñas en este caso acá tenemos grama pueden tocar la grama se gusta es esta no es para que se llama grama claro eso parece artificial el de al lado el que tocó la señorita se llama junco el junco en el interior del país cuando se seca lo usan para que seque en cuestión de roedores los peces que vamos a encontrar aquí tenemos lo que es el cuido silvestre aparte vamos a tener ratas y ratones esta es la casuarina uno de los tantos árboles que se plantó aquí los árboles no crecen por naturaleza en humedad pueden ser trasplantados porque viven al tipo de agua o al ambiente pero acá su harina se le da mucha vista porque es un árbol medicinal su corteza sirve para curar por ejemplo el acné dolores de musculares y su raíz es muy profunda así que puede adaptarse a cualquier tipo de suelo mientras se encuentre su alimento que se casa es el agua ah bacán este es el área de araña araña debería haber un montón de arañas en estos momentos pero como estamos en invierno las arañas se esconde y como me hace sentir me gusta tu boquita ese labio lucido y como me besas a mi contigo quiero despertar hacerlo después de fumar ya no tengo nada que buscar algo fuera de aquí tú combinas con el mar ese bikini se ve fenomeno en tres hectáreas que contienen los fenomenales de villa la laguna ocupa 36 hectáreas dos metros de profundidad es como una nadadura no da más vuelta porque es el área de anidación y reproducción ah ya las aves se reproducen y se quedan aquí con sus crías hasta que ellas puedan eh... crearse por sí mismas no comer solas y empezar a volar y todo eso pero puede ser que aquí se ven muy pocas aves ahí salió eso ahí puede haber peces sí, aquí hay peces, aquí lo que hay son guppies, cebritas, también tenemos tilapia silica y esta es la totara gruesa o totara triangula a verdad no para comer no para comer para comer para comer para comer 0 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!